Pues Dios les bendiga hermanos, estamos en Río Grande, pues vemos a nuestras hermanas que están repartiendo la comida para los hermanos que están en este lugar de Río Grande. Que Dios les bendiga a los hermanos y a todos. Están las hermanas que están cocinando, ellas también, y el mío, mire ve, mire ve, y que me iban a pedir chiquitos conmigo. ¿Ahorita? 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 Es una fila, es una fila, para que vieran avanza, que vieran poniéndose. Una fila, para que venga alguien. ¿Tiene un hombre? ¿Tiene un ropa? Aquí tienen. Un saludo hermana Lilia Dios les bendiga a todos los hermanos que están mirando este video que lo van a ver pues estamos aquí en Río Grande venimos saliendo de la primer boda y estamos repartiendo los alimentos miren una comida muy rica tenemos pollitos lisados repollitos para todos para los niños, los adultos espero que se gocen mirando este video hermanos vamos a las hermanas de Honduras vemos a nuestra hermana Tilsa, yo le bendiga hermana Tilsa un saludito aquí andamos colaborando sirviendo estos alimentos de esta boda de hoy yo le bendiga hermana Yuli saludos hermana Yuli saludos hermano aquí estamos ayudando a repartir la comida deliciosa deliciosos alimentos no le he visto pero va a estar buena hermana hermana Sarai todos los niños por acá por favor que dice hermana Sarai como como está en este lugar Dios les bendiga ven está repartiendo para todos si que quiere el hermano el hermano Julio adentro aquí Hola Rosa y la niña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo estás? ¿Lise? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Más niños que no tienen comida? ¿Usted tiene papá? ¿Usted tiene papá? ¿Vale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? No te llores por ciento. No te llores por ciento. Gracias por ver el video.